Hey que tal crack peceros les saluda RayloGamer estamos en un nuevo video chicos como lo dije ayer en el video de los player of the week que al final del video lo van a encontrar para que ustedes vayan directamente a ese video nos vamos a gastar 300 moneditas en este club selection que hay 4 perlitas bueno en si hay un jovencito que mas me interesa que es el defensa que ya vamos a ver sus estadisticas y vamos a ver lo que hay, tenemos 87.5 de bola negra y 12.5 de bola oro, solo hay una bolita de oro y tenemos a Sijek de 91 de media, Taglafico de 88 de media, Onana de 87 de media, Delic esta perlita es la que quisiera todo el mundo, porque este jugador sube hasta 97 de media, sube 10 puntos tenemos a Blink de 84 de media, De Jong, el nuevo fichaje del Barcelona de 85 de media, Tadek de 85 de media y Juntelar de 85 de media, vamos a ver las estadísticas de City que la verdad que hace tiempo que lo quería en mi equipo pero esta vez quisiera mas a Delic, ya esta es cuestión de suerte chicos y tiene ataque Sijek 81, controle balón 88, dribbling tiene 89, pase de ras tiene 88, pase de bombeado 92 finalización tiene 81, balón parado 83, ojo porque este jugador es muy bueno para el balón parado y tiene buen efecto efecto tiene 89, potencia de tiro 85, velocidad 83, fuerza de presión 87, equilibrio firme tiene 85 resistencia tiene 84, estabilidad tiene 6, no esta nada mal tiene gambeta, prisa de rivalón, cañonero, pase de profundidad, pase de cruzado, centro con rosca, pase sin mirar malicia, picarones, estilo de jugo con cañonero tenemos hasta el lateral izquierdo, argentino, de 26 años teclafico tiene dribbling 80, pase de ras tiene 77, pase de bombeado tiene 77 efecto 79, cabeza 74, defensa 79, recuperación de balón 78, potencia de tiro 78, velocidad 86 fuerza de velocidad tiene 88, salto tiene 86, resistencia tiene 89 estabilidad tiene 7, precisión de pie malo tiene 3 es cañonero, malicia, interceptador, capitanía, espíritu de lucha, centradador y es lateral ofensivo tenemos a esta perlita o nana la mayoría lo conocen, es uno de los jugadores más utilizados para las personas que juegan con platitas esta semana salió destacado en el Ajax es de Camerún, tiene 22 años, 1'90, es portero ofensivo tiene potencia de tiro 85, contacto físico 86, salto 93 capacidad de portero tiene 90, atajar tiene 92, despejar tiene 94, reflejo 98, alcance 92, resistencia tiene 70 estabilidad tiene 5, tiene patadón en corto, saque de meta largo para penales ahí viene esta perlita de Lick pase bombeado tiene 80, cabeza tiene 86, defensa 91, recuperación de balón 87, potencia de tiro tiene 78, velocidad tiene 80, contacto físico 90, salto 87, resistencia tiene 81 esta habilidad tiene 5, está un poco mala esa habilidad aparte que viene en C, cabeceador tiene, bueno, esta es la habilidad de cabeceador, marcar hombre, intersectador, estilo de juegos con, experto en pases largos tenemos este centro delantero, 85 años es holandés, 35 años, tiene este señor, hombre de área, tiene ataque de 91, contra el balón 80, dribbling 76, pasa al ras 73, finalización 89, cabeza 70 y 87, potencia de tiro 89 velocidad malísima, 75, pero me doy cuenta que las personas que tienen menos velocidad saben correr hasta más contacto físico tiene 84, resistencia tiene 74 estabilidad tiene 6, es cabeceador, sombrero, finalización probática, remate a primer toque, especialista en penales, es cañonero tenemos a este medio punta Tadix, de 85 de media, de Serbia ataque 82, controla el balón 87, dribbling 88, pase al ras tiene 87, pase de bombeado 83 finalización tiene 74, balón para 83, efecto 87 equilibrio Fimetino 86, resistencia 88 la estabilidad está mala T4, tiene doble toque, presa del balón, taconazo pase al primer toque y aquí estos jugadores son demasiados picarones tiene malicia, vago del balón, esquivo fuera bueno que estos jugadores que tienen malicia fueran un tipo Neymar que se eche un piscinazo o una actuación para el premio Oscar pero yo tengo jugadores que tienen esa habilidad pero casi no hacen actos, unos espectáculos buenos tiene a este jovencito de Jong es holandés, 21 años controla el balón tiene 88, dribbling 89, pase al ras tiene 85, pase de bombeado 79 efecto tiene 73, balón parado 72, cabeza 71, potencia de tiro 76 velocidad tiene 82, fuerza de velocidad tiene 83 resistencia tiene 80, estabilidad tiene 5 habilidad del jugador tiene doble toque, amago por detrás y giro pase a profundidad, estilo de juegos com, tiene esquivo, experto en pases largos jugador muy interesante tenemos a Blink, ex jugador del Manchester United ahora está en el Ajax tiene ataque 71, controla el balón 83, dribbling 77, pase al ras 83, pase de bombeado 83 efecto 83, cabeza tiene 73, estabilidad sorry tiene defensa 86 buena, recuperación del balón 88 potencia de tiro tiene 74, velocidad tiene 70 equilibrio firme tiene 79, contacto físico tiene 77 resistencia buenísima 90, estabilidad 6, está bien amago por detrás y giro, pase a profundidad, especialista en penales, las habilidades del jugador estilo de juegos com, es cañonero así que chicos vamos por las primeras aperturitas, son 3 y vamos a cruzar los dedos porque nos toque delict, así que 3, 2, 1, y así que allá te va delict, por favor venga al club sea bienvenido por favor delict delict, 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 delict así que por favor, por favor delict, 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 delict delict, no creo que sea delict ah, es Blink ah, Blink, Blink ah, y nos toco Blink bueno, igual no tengo el lateral izquierdo vendría bien al equipo y vamos a ver que tal va Blink porque tengo a Gaya como estaba diciendo en videos anteriores no me convence tanto Gaya pero es jovencito Gaya y si es muy ágil para recobrar golones y es muy luchador lo que me gusta de los jugadores que hasta el último momento no se dejan así que Gaya con tu uniforme sea bienvenido al equipo disculpe Blink y siguiente nos dan mejora de familiaridad y vamos por la segunda aperturita vamos a amagarla a esta cosa y por favor que sea delict delict, delict delict, 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 delict o tiget bueno, el sillet también vendría bien porque también tengo otro sillet delict, 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 delict otra vez Blink no te lo puedo creer que me salga otra vez Blink que suerte la mía, ¿no? ayer también bueno, ayer tuvimos suerte y bueno, vamos a aceptar en este video chicos a ver que tal va lo vamos a convertir en entrenador de experiencia sube 48 niveles y vamos a hacer contemos hasta 5 5, 4, 3, 2, 1 y vamos allá te pido que sea delict, por favor delict, delict por el gatito por el gatito que está aquí al lado de nosotros por favor que no sea que sea delict, por favor delict, la última delict, delict, delict delict, delict delict, onana eh, onana bueno no tuvimos suerte esta vez se nos escapó la oportunidad de tener a delict chicos pero igual van a tener el video chicos lo voy a subir así que gran onana 22 años creo que me han dicho algunos amigos que sube hasta las 24 y media tengo que revisar bien en la página de data base me pueden escribir en los comentarios si desean saber sobre la página para dejarla en la descripción del canal después que lo suban o en los comentarios para saber las medias de los jugadores hasta donde suben cuál es su media sus estadísticas bueno onana nada mal chicos onana no vamos a buscar a bling onana está de bling lateral izquierdo aquí está chica aquí está Gaia con 47 niveles este Gaia lo está viendo en la página que sube hasta 89 y tenemos aquí a bling ojalá pueda subir hasta el nivel 35 al menos con eso me conformo 19 no subo hasta el nivel 34 al menos le subimos dos puntitos chicos ya este ha sido el video por hoy espero les haya gustado el video si les gustó darle like si no están suscritos al canal hay un botón suscribirse y no se olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún video del canal así que les saluda Raylo Gamer nos veremos para el próximo video chicos cuídense déjenme en la cajita de comentarios que jugadores les tocó y nos veremos para la próxima adiós chau chau